Consagrese a la Santísima Virgen. Sí, los papas y los santos lo han recomendado. Mediante unas breves explicaciones, que podrá seguir en cualquier momento del día, conocerá en profundidad la devoción a Nuestra Señora y podrá realizar su consagración. En el último año, más de 500.000 familias se han consagrado a la Santísima Virgen y han visto sus vidas renovadas por la gracia de Dios. Ahora ha llegado su oportunidad. Haga clic ahora e inscríbase mientras queden plazas.